¡Muy buenas noches! Bueno, esto es lo que vas a ganar con Bitcoin. Sí, sí o sí. Es decir, vas a salir ganando. ¿El qué? Ahora te lo explico. En fin, yo no sé si habéis leído El arte de la guerra de Sun Tzu. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Y si no, ir a un sitio que tenga un resumen con frases importantes, porque, aunque bueno, lo recomendable es leerlo. Tiene cosas que son geniales. Y son cosas de hace tropecientos mil años. O sea que no es algo que haya parido ahora un político, un empresario, ¿no? Y dice que el supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar. A ver, no es que haya habido una lucha con Bitcoin o desencarnizada, pero ha habido momentos en los que, ojo, ha sido muy complicado seguir adelante porque estaban intentando cerrar las puertas por todos lados. El Banco Central Europeo, pues ya sabéis, yo creo que ya habéis oído alguna que otra noticia, porque ha salido por muchos sitios. El año pasado ya dijo que, bueno, que Bitcoin sería valor cero. Y ahora están rabiosos, están metiendo mucha caña contra Bitcoin. Yo no creo que sea por el tema de las CBDCs, tal y como ellos, o como mucha gente está diciendo. Dice, bueno, voy a lanzar la mía, voy a ver si me cargo la otra. O sea, no, porque ahí tienen más que meter, hay criptomonedas genéricas, tiene stablecoins, pero no, ¿por qué van a por Bitcoin? Porque se han equivocado, porque la han cagado. Y porque realmente Bitcoin sí te puede dar, bueno, a ver, muchas criptos lo pueden hacer, ¿vale? Pongamos el ejemplo de Monero, pongamos el ejemplo de Litecoin. Pero bueno, como Bitcoin ya está, y con los ETFs, y dentro de poco vendrán los de Ethereum, no sabemos si van a venir también alguno que otro más, están cagados. Están muy giñados. Primero, me he equivocado de pleno. El otro lado del charco lo está metiendo a machete. Todos los grandes poderes están con él. Y yo no tengo nada. Y yo no tengo nada. Entonces, en vez de doblegarse, en vez de doblegarse, están metiendo mierda. Pero están pegándose un tiro en el pie. Y como pretendan ponerle puertas al campo, le va a pasar lo que ya lleva más de una década pasando. Ya lo han intentado. Ya han querido hacerlo. ¡Prohíbelo! ¡Prohíbelo! ¿Qué más da? Si se va a seguir usando. En fin, ellos sabrán. Mañana tenéis un pedazo de vídeo sobre minería que os va a encantar. Con datos reales, con cosas reales. Van a ser palpables. Así que, bueno, lo vais a tener ahí. Y si alguno tiene algo de interés, pues que me lo comente. Y, bueno, pues os pondré en contacto directo con quien debe de estar. Pero, de momento, echarle un ojo al vídeo mañana porque me parece que más de uno y más de dos de vosotros va a querer estar ahí. En fin. Es viernes. Está Bitcoin muy, muy bien. Por fin, yendo un poquitito para atrás. No mucho, un poquitito. Hay mucha gente ya... hundiéndolo. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Voy a aparecer por aquí para fastidiaros un poquito. El expresidente Donald Trump. Posiblemente el futuro presidente. Ya no es anti-Bitcoin. Aunque, bueno, el futuro presidente está complicado. Porque, aunque está por todos los sondeos arrasando, evidentemente, de aquí a que lleguen las elecciones pueden pasar muchas cosas. Y hay mucho pro-Biden. ¿Vale? Porque, claro, evidentemente, un presidente que no es presidente es más fácil de manipular. Y, bueno, Donald Trump es más complicado. ¿Vale? No sé si tú quieres que gane Trump, si quieres que gane Biden, si no quieres que gane ninguno, pero al final alguno de los va a ganar. Da igual. Nos adaptaremos a lo que venga porque, como nosotros no votamos allí, vale que le toque votar, pues que haga lo que crea conveniente porque para eso estamos en un mundo entre comillas libre y, por lo menos eso, todavía nos dejan hacerlo. Creo que es bueno que vaya a haber esa batalla cripto en general. Así que es algo que nos va a dar a nosotros ciertas hadas. Por otra parte, Avalanche. Avalanche ha estado parada, por eso ha caído el precio. Vamos a ver si lo retoma y consigue recuperar las cosas, pero que una blockchain se pare, aunque ha sido un problema que se ha solucionado, no creo que sea bueno. Y, bueno, importante, fijaros en las manos en las que estamos. Por eso el mercado de las criptomonedas pues tampoco le ha costado, le ha costado tanto. Y eso que está todavía en unos inicios, yo sigo pensando que todavía esto es un bebé. Claro, se hackea, se hackean los monederos del cofundador de Axie Infinity. Hostia. ¿Cómo te hackean a ti el monedero? ¿Qué has hecho? O sea, si eso es tu forma de decirle al mundo yo soy seguro y... Hostia. No sé. A mí me genera dudas. Yo no sé, a vosotros, a mí sí. Por otra parte, bueno, el USDT sigue ahí en la zona de soporte, parece que rebota un poquitillo, a medida, pues ya sabéis, tres días subiendo un poquitito, la dominancia, ¿vale? USD, dominance, subiendo un poquitito y por otra parte, pues tenemos a, aquí no, mejor lo vemos, yo creo que aquí, Bitcoin tres días bajando, ¿vale? Para que se vea claramente la relación de uno versus el otro, ¿vale? Bueno, de momento no hemos llegado a zona de primer soporte en lo que es el diario, en nuestra versión de cuatro horas, bueno, pues estamos ahí, 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 queriendo, queriendo, queriendo. En la otra gráfica que tenemos, vamos a ponernos en cuatro horas, bueno, pues tenemos claro los puntos en los que habíamos estado, hemos vuelto a visitar nuevamente la zona de mínimos y, sí, hemos cerrado por debajo de este cierre y por debajo de este cierre, sí, sí, ya hemos venido, ya hemos probado, hemos tocado, bueno, eso es importante, relativamente, ¿por qué? Porque enseguida hemos comprado, pero yo creo que la zona de mínimos que hemos visitado, vamos a trasladar esta aquí, ¿vale? Porque es la real, toque, 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 cuatro toques, la maja, tenemos otros dos toques un poquito por encima, ¿vale? Que son este día de con esta mecha importante y esta, que al final nos la hemos comido con patatas, cualquier pérdida de 50.638, aproximadamente, dólar arriba, dólar abajo, 10 dólares arriba, 10 dólares abajo, dependiendo del exchange en el que estés, bueno, pues puede ser ya la gota que colme el vaso y bueno, pues a la que bajemos. Yo creo que estos cierres ya nos empiezan a decir cosas, aunque sean cierres un poquito por debajo y que, bueno, pues toca que se siga todo relajando. Vemos cómo, cómo el RSI de cuatro horas sigue cayendo, el RSI de una hora igual está, pero sin embargo veis cómo no termina de ir a la parte inferior, es decir, se sigue manteniendo ahí por la zona de 50, como diciendo en cualquier momento salgo disparado, ¿vale? Cuatro horas igual, ¿ves? Y en diario todavía le toca relajarse bastante, ¿vale? Está todavía muy arriba, zona de 65, 66, bien, bueno, eso es bueno, eso está bonito, eso está guay, eso es un poco lo que buscamos, ¿no? Que a mí me da igual si Bitcoin baja, ya sabéis que me fijo menos en el precio y más en lo que nos dice el mercado, ¿no? Entonces, de momento va bajando que es lo importante y la cuestión es que si nos venimos aquí al semanal, pues hombre, todavía yo creo que hay que bajar un poquitito, un poquitito, otra semana más de caída, por lo menos, por lo menos. Vamos a ver si pre-Halving tenemos algo de retroceso, aunque hay mucho FOM, porque claro, es que en el momento que esto pase del 15 de abril, aunque esa escasez ya la debemos de palpar porque se compra todo, se compra más de lo que se genera, cuando llegue ese punto de escasez, yo no sé lo que va a pasar. Evidentemente, mineros vendiendo porque tienen necesidades, sobre todo al principio, hasta que el precio empiece a subir, pero precio a la mitad, mineros necesitan doble, pero doble desde el punto en que esto es rentable y el punto en que esto es rentable está más abajo de donde estamos, ¿vale? Esa es la realidad. Lo que pasa es que, bueno, hay que dramatizar un poquito, hay que dramatizar un poquito, pues, ¡ay, pobrecito, no somos! Y ahora los mineros encima han denunciado al gobierno de Estados Unidos, yo no sé, yo creo que se han embalentenado demasiado pronto, pero bueno, allá ellos y cada uno saben su negocio lo que debe de hacer. En cuanto a nuestro índex de los de los ETFs de Bitcoin, bueno, pues, bajamos en precio, bajamos en volumen, quedan nueve minutos para cerrar la vela de diario, con lo cual bajamos. Esto quiere decir que el precio de Bitcoin seguirá bajando, ¿vale? Al menos de momento, no sé que la semana que viene se despierte aquí como un loco y bueno, tenemos aquí un gap, un gap, ¿vale? Que viene de este día así raro, 13F, del 13F, estamos en 23F, y bueno, pues el 13F, todos tuvieron ahí ese gap, ¿vale? Pues a lo mejor venimos, cerramos el gap, que el gap está aquí abajo, ¿vale? No está aquí, esto es de un día anterior, está aquí. Si venimos, cerramos el gap, estaríamos hablando pues de una caída aproximadamente de donde estamos, a ese gap de un 3%, ¿vale? Un 3% podría generar una caída en Bitcoin más alta, evidentemente. ¿De cuánto? Pues no lo sé, pero si es de un 10, ¿y de dónde estamos? Un 10, bueno, un 3, ¿vale? Ese 3 y pico más o menos lo lleva a la zona de 41 y medio, 50, pero si vamos a suponer que duplicamos eso, nos llevaría a la zona de los 48, ¿vale? Que estaría bastante bien, yo creo que está bien, sería suficiente como para relajar bastante el RSI de diario y que la semana que viene pues el de semanal también siga relajándose un poquitito, cosa que vendría muy muy bien, porque estamos todavía en fechas muy hostias, muy prontito, todavía lo que queda para el halving si seguimos con esa presión ascendente, wow, pero bueno, todo lo bueno que venga en ese aspecto, bienvenido sea. Dicho esto, ¿qué pasa con el total market? Pues igual, 3 días relajándose Bitcoin, pues 3 días relajándose el total market por debajo de 1,90, demasiado arriba, también sigue para mi gusto y por otra parte la dominancia de Bitcoin al final ha caído, ostras, ostras, cae Bitcoin, cae su dominancia, brrrrm, vamos a los dólares, USD, solamente ha subido un 0,37 y el USDC un 0,16, ¿qué ha pasado? ¿dónde está el dinero? Si no está ni en Bitcoin, no está en USDT, algo de dinero ha salido del mercado cripto, por otra parte el dólar index se ha mantenido plano con lo cual no nos afecta demasiado y las altcoins en general vamos a ver en la parte más negativa tenemos pocas, no muchas, no hay mucho negativo y hay un pellizco importante positivo, ¿vale? O sea que un dinerito está viviendo confianza en las altcoins más de la que se podía esperar. Ahora vamos a ver por qué tenemos para ver Ordi, Velas, Noia, tengo por aquí otra petición que tengo guardada, voy guardando vuestras capturas y esas cosas para procurar que no se me olvide FLR, INTR, bueno, pues vamos a ver varias cositas, las que son muy jóvenes de verdad es que tampoco le podemos pedir pelas al Olmo, ¿vale? en cuanto a análisis técnico, pero bueno, vamos a intentar ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a las pérdidas, tenemos Spell, bueno, pues ahí lo tenemos, retrocediendo después de lo que subí ayer, normal, Velas, bueno, de momento yo creo que está bastante claro, es decir, ¿dónde podemos y dónde creo que podemos comprar velas? En su zona de soporte. Ahora, justo en el soporte, pues yo qué quería que os diga, yo soy Martí, ya sabéis, 1, 2 y 3, la picadora, si yo fuese a entrar en velas ahora, que no es mi caso, ¿vale? Fijaros que tenemos aquí un hombro, una posible cabeza y luego puedo hacer un hombro, ya veremos a ver qué pasa en realidad después, esto es algo simplemente una posibilidad, porque todavía no está hecho, también puede ser que, bueno, esté intentando venir a probar ese mínimo y al final consiga superarlo. Si yo tuviera que entrar en velas, entraría en tres, en tres tandas, ¿vale? Creo que el precio está acercándose a una zona buena de compra, a esta muy cerquita de RSI completamente desgastado, pero no sabemos exactamente cómo va a hacer este patronaje, ¿vale? Hay gente que me dice, ¿tenemos aquí un hombro, cabeza, hombro en RSI ascendente? Sí, pero ya está con su caída RSI, es decir, a este hombro, cabeza, hombro le correspondía una caída hasta la parte inferior, inclusive un poquito más profunda, pero bueno, más o menos está yendo a ese punto que va a coincidir con la zona de soporte, ¿vale? Entonces velas, de momento zona de soporte ahí, zona de resistencia a los dos centavos de dólar, no hay más, ¿vale? Es bastante sencillo el análisis que tiene y bueno, en principio, pues bueno, bueno, ¿qué nos puede decir o qué nos puede indicar que se va a cumplir un hombro, cabeza, hombro y nos puede ir a tomar por saco? Pues bueno, tened en cuenta que si aquí se fuese a formar otro hombro, una vez que tengamos una pequeña pérdida de la zona de soporte, después de ese hombro, sería bastante malo, ¿vale? Sería bastante malo porque nos llevaría a la zona de los 0.006, nos llevaría muy, muy abajo, pero sería una pérdida muy grande que yo no veo en este momento en el mercado, ¿vale? Tened en cuenta que sería una pérdida más o menos de un 52% en una altcoin, aunque sea velas, no sé, lo veo complicado, ¿vale? No por la altcoin, sino por el propio Bitcoin, el propio mercado tal y como está, ¿vale? Estas es de las que teníamos pendiente de ver, seguimos con RLC, ITEC 827, está tremendo, el retroceso que está haciendo es algo totalmente normal, Ordi, venga, otra de las que me habéis pedido, pues de momento creo que ya la hemos estado viendo estos días y simplemente estamos en esta línea de tendencia, perdida esta línea de tendencia nos llevaría al mínimo anterior y viceversa con el siguiente, o sea, bueno, de momento creo que se puede soportar, fijaros como está jugueteando un par de veces por debajo de la zona del 50%, ahora mismo va a esa misma zona pero cualquier subida otra vez o retroceso ascendente por así decirlo nos llevaría por encima de toda esta zona que tenemos aquí quien ha dicho resistencia, resistencia desde varios días no ha podido porque vengo a buscar dinero más abajo, entonces la zona de 70% más o menos es la que tendría que batir por arriba y atento a la pérdida de esta línea de tendencia que este con muy corto plazo tampoco es muy muy importante, pero bueno, si te va a dar una pista para buscar zonas de compra un poquito más abajo y oye, pues son porcentajes nada desdeñable, ten en cuenta que está una caída aquí más o menos del 13,5% y a la zona de soporte abajo 20-21%, eso sí lo veo posible, bastante posible en muchas altcoins. Boston Protocol también está por aquí, TKO, RIO un 5,91%, PIO además está en cartera, Titan Arena, LPT y Edera Hashgraph un 5%, bueno, después de tocar la parte superior de ese canal que tenemos ahora mismo en Edera, pues algo totalmente lógico y normal. Bien, esto en cuanto a altcoins en la parte más negativa, pues tampoco ya estamos por debajo del 5%, vamos a la parte positiva que hay que ser positivos y está muy bien, además FIAR 65% y el ostión que ha metido, a ver si alguien me puede decir por qué narices FIAR se ha subido un 686% en un día y ha hecho esto. Si alguien me lo puede decir, algo ha pasado, alguna noticia, un pampeo, yo que sé, lo que sea, decírmelo porque esto es la hostia y son los disparos que pegan a Salcoins ahora y posiblemente vaya a seguir, tened en cuenta que ahora mismo está en un 65%, es una auténtica burrada, que haya pegado toda esta burrada me parece una locura, yo no sé qué ha pasado, si alguien me lo dice ya os digo, porque me parece tremendo, Uniswap, 53% reclamando su puesto en el mercado, me parece maravilloso, fantástico y genial porque se sigue utilizando, es mogollón, o sea, es igual que Cake, es decir, pero bueno, Uniswap yo creo que es superior a mi humilde modo de ver, a lo mejor me equivoco, pero posiblemente me equivoque porque me equivoco mucho, pero, reclamando su puesto, sí señor, ya era hora, los cortos de Bitcoin subiendo un 48%, yendo otra vez a la zona de resistencia que ya han ido varias veces, no sé si se hundirán, si no se hundirán, si se ira para arriba, ojalá, siga para arriba y tengamos un poquito de meneo, y Siacoin un 20%, tremendo, igual, ¿qué pasa con Siacoin? ¿Retomar el proyecto? Sí, sí, pero es que está volando, está planning, que te planning, bueno, FLR, vale, FLR yo creo que es una de las que tenemos pendientes, efectivamente por aquí está, claro, es muy joven, es muy joven, que ha metido un pepinazo hacia arriba, vale, y está un poquito loco, vale, ha pasado a una zona de resistencia que ya teníamos marcada, súper súper importante, y ahora mismo, pues vamos a ver, qué objetivo, los cinco centavos de dólar, vale, esta parte superior que tenemos ahí, llegará, no llegará, fijaros que está aquí, dice, sigue, 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 no sé, por fundamental es lo que tiene, no sé ni siquiera a qué se dedica, pero ahí está, y esa es la realidad, y bueno, pues, tengamos lo que tengamos, sigamos en esa parte superior, está tocándolo, y ahí veremos a ver qué análisis quiere hacer, de momento está muy, muy, muy potente, y lo he dicho en la parte superior, la zona de 0,5 centavos de dólar, que va a ser el objetivo, yo creo que busque, y a partir de ahí, a consolidar toda la zona por encima de los 0,35, de los 3 centavos y medio, soporte, zona de soporte, yo creo que está bastante clara, de momento los 3 centavos y medio, y si lo perdiese, pues los 0,27, también tenemos a Coty subiendo un 14%, tremendo, muy, muy, muy bien, muy bien, ya cumpliendo objetivos ya más serios del ciclo, D&D, bueno, Shai, evidentemente, me encanta, sobre todo porque es algo que, es una altcoin, que yo cogí un poquito, por aquello de que me avisasteis en el canal, y bueno, pues de momento, fijaros, desde la zona de compra, vamos un poquito más, ciento veintitantos por cento, así que muy bien, maravilloso, ya sabéis, metas 100 pavetes, pues ya son 205, ni más ni menos, algo sencillo, poquito, a poquitos, pero son muchos poquitos, pues muy bien, de Ajix, también, igual, la IA está, está disparada, la IA está, está, vamos que se sale, fijaros cómo está el RSI, y sigue, y sigue, y sigue, bueno, pues veremos a ver luego cómo cae también, Susi, 13 de 10, rompiendo resistencias, vale, resistencias iniciales, y bueno, las que va teniendo por detrás, poquito a poquito, está en una zona ya en zona seria del ciclo, así que muy bien, me alegro, porque eso sí, creo que es un proyecto fantástico, Compound, igual, ya era ahora, ya era ahora, la paja igual, se ha pegado una inflada, una desinflada, porque lo importante es que rompa, vale, la zona de los 65, y consolide por encima, eso es lo importante de este pepinazo, vale, muy bien, One Inch, otra igual, la gatas, resucitando de las cenizas, fantástico, Lead Cake, hombre, 8.81, si antes hablo de Unisof y Cake, pues creo que es otra que también tiene que estar más arriba, lo está haciendo bien, vale, cada escalón técnicamente lo está haciendo perfectamente, ahora tiene que consolidar en esa zona, lo que en su día, era una zona de soporte importante, vale, que la pérdida, pues nos marcaba a donde nos íbamos a ir, y donde nos fuimos, pues ahora igual, el consolidar por encima de la zona de los 3.3, más o menos, creo que es la tarea que tiene ahora, es en X, 7.5%, también muy, muy bien, se viene, se apoya en el soporte, boom, para arriba, CRW, bueno, otra, otra que todavía está un poquito renqueante, pero, vamos a ponerlo así, está en un punto importantísimo, vale, la ruptura de la zona de 0.72, 0.73, más o menos, creo que va a ser un antes y un después también, WING, NIAR, 5%, paf, ahí lo tenemos, o sea que, la verdad es que muy bien, IDEX, REN, también 4.5%, a ver si rompe esa zona, BELL, HOT, EOS, EOS, que parece que quiere resucitar, después de romper la línea de tendencia, importante, primera zona de ruptura, los 0.80, 0.81, la siguiente, el siguiente objetivo, estará rondando los 1.22, 1.23, más o menos, vale, Alpaca, Acro, AVE, la verdad es que muy bien, enhorabuena a los premiados, RENDER, sigue su camino, rompiendo máximos históricos, BLZ, 364, tres cuartas de lo mismo, tremendo, SEM, ANFI, 3.75, y esta zona que tiene ahí de pequeña resistencia, a ver si termina de romperla de una vez, FLOW, 354, también, muy bien, pero tiene que terminar de salir de toda esta segunda zona, vale, la segunda zona comprendería aproximadamente, esta, esto que veis aquí, vale, tiene que atacar esa zona del 1.36, 1.35, y bueno, pues aquí vamos teniendo ya, bueno, menores beneficios, que no están nada mal tampoco, mira, RUT, otro 4.5, ATOM, 2.5%, bien barato, toda esta zona en la que está, que es una zona de soporte súper importante, de consolidar por encima, y ya ir a atacar los 12.5, RUNE, otro pellizco para arriba, poquito a poquito, sigue haciendo su trabajo maravillosamente bien, LINA, 1.91, es poco, pero igual, atacar la zona de resistencia, y así suma y sigue con muchas de ellas, BITIN CASH, otro 2%, vamos sumando, otro 1.5%, casi un 2, y bien, las peticiones que tenemos por aquí, tenemos que ver, ve la que la hemos visto, el día lo hemos visto, vamos a ver NOIA, que para NOIA, no, dónde estamos en la MN, vamos a buscar, ti, 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 venga, 1% al alza, bueno, de momento NOIA está yendo a un pivote importante, vale, con el RSI arriba, entonces puede tener un pequeño retroceso, puede tenerlo, por supuesto, de momento el soporte importante, lo tenemos en 0.14.5%, vale, que es esta línea que tenemos aquí marcada, por, veis, este máximo, este máximo, este apoyo, zona de guerra, aquí no llegó, pues bueno, es la zona ahora mismo, importantísima, ataque, ataque, de momento a este pivote, objetivo, vamos, veis, esto es pum, 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 apoyo para esta zona que tenemos aquí en 0.28%, será una zona súper importante a batir con el pivote, objetivo en 0.35%, a partir de ahí, guau, batalla y guerra importante, vale, porque empezará a ir a atacar ya la zona de los 0.52% y los máximos históricos en 0.85%, así que bueno, muy bien, de momento soporte, 0.14% y medio, más o menos, y bueno, pues a ver si sigue, de momento está bien, atento porque, vemos que varios días ha estado subiendo, y el volumen ha estado cayendo, entonces esto es importante, vamos a ver qué tal se comporta mañana, sábado, un día que las altcoins se pueden mover un poquito más, dependiendo de ver cómo cierran los futuros de Bitcoin también, vale, y me queda por ver alguna una que yo creo que no tenía efectivamente, que es INTR, no me suena tenerla, porque además es bastante nueva efectivamente, vamos a buscarla, cripto, ponemos INTR, y tenemos aquí, contra el dólar en Kraken, pues venga, en Kraken a mí, yo prefiero Kraken, creo que diga, sinceramente, si está en Kraken me gusta más, efectivamente, valor nuevo de julio del 22, se ha comido el 23, una caída bastante importante, y a partir de septiembre del 23, pumba, muy bueno, ¿por qué? porque está consolidando por la zona de soporte, esta es la zona aproximadamente, vamos a marcarla aquí, y le venimos aquí a nuestras plantillas, y le decimos zona de soporte, y qué bonito queda, fantástico, entonces ahora, muy bueno, ¿por qué? porque ha venido en la zona de soporte, ha pasado, la testeo una vez, ha venido en la zona a testearla, seguramente, se acercará todavía a testearla, puede perderla, en favor de los 0,4, más o menos, todavía, 4 centavos de dólar, pero, pero, está muy muy potente, objetivo, claro, clarísimo, si nos fijamos, y vamos a ver, yo creo que me va, está bastante bien, vemos cómo, el, este último retroceso, no estaba como objetivo, estar por encima de la zona de soporte, zona en la que está ahora mismo, siguiente zona, la zona de cierres que ha tenido, y ya, una y dos zonas, ya nos manda a las zonas de máximos históricos, ya que, de momento, muy bien, en el, en el, más largo plazo, toda esta caída que tenemos aquí, vale, si nos puede dar una pista, un poquito, un poquito más, más clara, vale, ahí está, vale, efectivamente, tenemos los cierres ya en esta zona, objetivo, objetivo 1 cumplido, objetivo 2, ya es acercarse a los máximos históricos, y el 3 justo, coincide, clavadito, con los máximos históricos, para mí, el TP4, que va a ser la zona de 0,23, 0,22, 0,23, creo que es un objetivo muy, muy claro a tener en cuenta, desde donde estamos, tenemos que decir esto, que sería una subida aproximada, así, sin volvernos muy locos, de un 280%, no está mal, no está mal, yo sé que muchas veces son números que abruman, pero son reales, y son reales, pues, a veces, que esto, hay que haberlo oído varias veces, y como ya lo hemos oído varias veces, en ciclos alcistas y bajistas, vale, igual que podemos perder, y se pierde un 90 y pico por ciento, y bueno, a los hechos me remito, desde el máximo histórico, hasta el mínimo de este valor, en un 96,60, casi un 97, es decir, ¿por qué puedo perder un 97, y no puedo ganar ese 96 otra vez? Porque ganar ese 96 otra vez, significa, recuperar su valor inicial, significa una recuperación del 2838%, entonces, ¿por qué te sorprende un 600 y pico? Vamos, no me jodas, ahí está, por eso digo, realidad, porque es que, ya ha recuperado, un 1418%, hay gente que dice, joder, es que cómo va a subir un 300%, coño, ¿cómo que no? Si ha subido un 1800, no me jodas, ¿vale? Tenerlo claro, entonces, bueno, bien, de momento la zona de soporte, yo creo que es clara, y la zona objetivo, también, ahora mismo, es la zona de 0,9, un centavo, ¿vale? Creo que es en la zona más psicológica, batir, la del centavo, perdón, la del 10 centavos, esto ya es un poco gilipolle, y después, a por los 20, o sea, a por el máximo histórico, pero, pues vamos, pero con un tiro, y la verdad es que lo está haciendo muy bien, técnicamente, es súper importante este tipo de valores, como lo están haciendo muy, muy bien, vemos aquí, toda esta zona de soportes, que luego ha sido una resistencia, y ha venido abajo, perfecto, como cada zona, vemos aquí, ¿vale? plaf, zona de soporte, y rebote, a retestear la zona anterior, luego ha servido de resistencia, la pasa resistencia, y se hace soporte, o sea, técnicamente, lo está haciendo de, la madre, ¿vale? O sea, mirar como toda esta zona, que fue resistencia, 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 aquí se apoya, y ha sido un soporte posterior, fantástico, para tirar a la siguiente zona, igual, cumpliendo la perfección, jodó, o sea, esta zona, ves que se ha sumado aquí, son estos cierres, o sea, es que lo está haciendo perfecto, así que, creo que es un, muy bien visto, muy, muy bien visto, todo este retroceso, que, cuánto ha sido este retroceso, un 45%, muy bueno, y creo que se lo va a comer con patatas, o sea, no me cabe la menor duda, cualquier, de donde estamos, a la zona de soporte, cualquier compra en toda esa zona, me parece que es una muy buena oportunidad, para, como mínimo, oye, mente hasta aquí, 65%, ¿qué queréis que os diga? En fin, esto te lo dan las criptos, y no te lo da ningún otro mercado, así que, aprovecharse, y aprovechar esta, súper oportunidad, en fin, mañana por la mañana nos vemos, tenéis un pedazo de vídeo, que yo creo que os va a gustar muchísimo, y me vais a preguntar mucho por ello, chicos, chicas, lo que digo es, invertir con mucha cotela, guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe, chao, chao. chao.